Música Hola, buenos días Estamos en... Bienvenidos a un nuevo video Estamos grabando en las montañas de Big Bear Para que vean cómo está la nieve En las montañas ahorita que Hace como tres días cayó nieve Y está muy bonito todo Ahora sí que es Blanca Navidad En Big Bear Está muy bonito todo Y está... Como ven, los carros no se miran Están bañados en nieve La tienen prácticamente pegada arriba de los carros está Está muy bonito aquí Nunca habíamos venido a un lugar así Habíamos venido pero no había tanta nieve como ahora Ahora sí hay suficiente nieve para jugar Para que las niñas jueguen Como ven, las casas están llenas de nieve Y... Se mira muy bonito todo Todos los carros están bañados en nieve prácticamente Y las casas igual Los árboles están llenas de nieve Los árboles están llenas de nieve Como ven... Como ven... Como ven... Todas las calles están llenas de nieve Como ven... Como ven... Se viene Monate Ya estamos... Grabando... Esperamos que les guste este video Es demasiado frío hay mucho frío como se mira es muy bonito como ven las casas están llenas bañadas de nieve ay que bonito que mira los carros no prácticamente los vidrios no se les mira porque están bañados de nieve y las casas miren el techo como se ven está muy bonito y 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 todos los palos están llenos de de nieve ahí sí que es una blanca navidad en Big Bear literalmente muy bonito también damn my god ya aquí no hay gente camina pues no hay gente caminando porque no se puede caminar mira que el perro que está allá arriba por ahí estamos y 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